Es la luna sobre el cielo azul Bésame, bésame Pon tus ojos en mi corazón Bésame, por favor Y si la luna se refleja al mar No hay que hablar, no hay que hablar Chico, chico, ven y abrázame Que la noche se hizo para amar ¿Qué nos importa si la luna está mirándonos? Lo hace por curiosidad Ya tú verás que con el sol ya se esconderá Y en tanto bésame, bésame Si ves la luna sobre el cielo azul Bésame, bésame Pon tus ojos en mi corazón Dame mil besitos por favor Orquesta Premier Orquesta Premier Cielo azul Cielo azul Bésame, bésame Bésame Pon tus ojos en mi corazón Mañana cuando llegue el nuevo día Dios te odio Bésame, bésame Bésame, bésame